Este es el podcast informativo de Listín Diario. Una diferencia de criterios entre los diputados del Partido Revolucionario Moderno motivó este martes la intervención de manera personal de su presidente José Ignacio Paliza y la paralización momentánea de la sesión que se estaba realizando en la Cámara de Diputados. Paliza llegó a la sede de la Cámara y de inmediato los diputados PRMistas abandonaron la sesión para una urgente reunión en su bloque. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, aseguró este martes que con su participación y afirmaciones en un chat privado cometió actos impropios pero no ilegales y volvió a reiterar que permanecerá en el puesto. A su vez, y en medio de la presión para que dimita, subrayó en conferencia de prensa que sigue celebrando reuniones con jefes de agencia, ya que es importante que el gobierno continúe trabajando. El expresidente Hipólito Mejía publicó este martes una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece con el efecto de envejecimiento que realiza una aplicación y de la que representadores de televisión, artistas, actores y usuarios de las redes sociales han utilizado en los últimos días para mostrar cómo sería su apariencia unos años más tarde. Le pedí a mi equipo que me pusiera ese filtro que está de modo entre nosotros los muchachos para ver cómo me veía después de terminar nuestro gobierno del 2020 al 2024, dejando nuevamente al PRM en el Poder Público Mejía. Javis bajo con lágrimas y en silencio salió Kanki de la sala de audiencias mientras que familiares y amigos le vociferaban Estamos Contigo y que se quejaban de que el tribunal no le había otorgado la libertad. La jueza del cuarto juzgado de la instrucción de Santiago, Ilka Pérez, ratificó la medida de coerción de tres meses de prisión preventiva contra Kelvin Muñoz, el payaso Kanki, por considerar que existe peligro de fuga. La medida la seguirá cumpliendo en la cárcel de Rafay. Kanki es acusado de abuso sexual contra menores de edad. Más enamorada que nunca se mostró la actriz Dalisa Alegría, quien reveló que ella se encuentra viviendo junto al exponente urbano Mozart La Para y están haciendo planes para casarse y tener un bebé. En una declaración ofrecida a la periodista Helena Solano tras salir de un centro comercial en la ciudad de Miami, Alegría reveló que viene boda pronto, aunque todavía no tenga fecha definida. También dijo que el intérprete de mujeres la trata como una princesa. Fue una de las cosas que me enamoró de él. Feliz y sonriente, la actriz expresó, lo amo. El cantautor Ricardo Arjona donó la segunda escenografía de su gira Circo Soledad a la escuela de Fundación Adentro. La primera quedó, según el artista, en manos de un innombrable dominicano. Arjona se refiere al suceso con el empresario Simon Díaz, que junto a 15 policías hace casi dos años le secuestraron, entre comillas, la primera escenografía y 30 toneladas de equipaje, que hasta la fecha no ha sido devuelta a pesar de que han ganado todas las instancias legales. Estuvo con ustedes en este podcast informativo Yudelka Domínguez y Estefany Rodríguez.